Olvídate y deja atrás lo que hoy te causa daño Quisiera verte sonreír en vez de estar llorando Olvídate que igual que a mí también te he lastimado Cansados y hartos de sufrir volvemos a encontrarnos Olvídate de aquel amor y deja en el pasado Los días de desilusión, las noches frías sin encanto Olvídate a lo mejor, recuerdas que te quise tanto Olvídate de aquel amor, volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión, con noches de extrañarte tanto Olvídate y recuérdate, aquí te seguiré esperando ¡Gracias por ver el video! Olvídate que alguna vez quisimos intentarlo En la distancia se perdió la magia de encontrarnos Olvídate que nuestro ayer no podemos cambiarlo Tal vez fue todo escrito así y estamos destinados Olvídate de aquel amor Y deja en el pasado, los días de desilusión Las noches frías sin encanto Olvídate a lo mejor, recuerdas que te quise tanto Olvídate de aquel amor, volvamos a intentarlo Con días de desilusión, con días de extrañarte tanto Olvídate de aquel amor, volvamos a intentarlo Con días de desilusión, con días de desilusión Con días de nueva ilusión, con noches de extrañarte tanto Olvídate de aquel amor, volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión, con noches de extrañarte tanto Con días de desilusión, con días de desilusión, con días de desilusión